NOMBRE Si no te llega agua al tanque, no te llega sangre al cerebro. Si no te llega sangre al cerebro, quedas medio boluda. Trabajo actual. En la nueva obra que comparte con Juan Minujín es Banda, una chica súper sexy y morocha. Situación sentimental. Casada con Martín Lustó, con quien tuvo a Gaspar, el primer hijo de la pareja. Una confesión. Gaspar es una maravilla para una mujer como yo que siempre tuvo el sueño de ser madre. Una virtud. El gusto por la dificultad. Como actriz, necesito ingresar en mundos donde algo me resuene, pero que nada esté del todo resuelto. Una frase. Intento ver siempre el vaso medio lleno. El pensamiento positivo me funciona bastante bien. La Argentina, Carla. Carla Peterson. Mirá lo que es. ¡Eres el fiel! ¡Mirá lo que es! Bienvenida, señoras y señores. No, ya, gracias. Estás hermosa. Estoy con jet lag todavía. Sí, estoy con jet lag. ¿Estás con jet lag? ¿Qué hable filo? Sí, sí, claro. Que estás hermosa. Mostrá qué linda que estás. Mirá, de jazmina. Hermosa. Hermosa. Oh, oh. Hermosa. ¡Animal spring! Muy linda. ¿Qué tal, Carla? La mojera metida. No se toque la cola que está ahí. No, no, no. Estaba linda. La mojera. Bueno. Bueno, linda, ¿no? Sí, hermoso. Moño. Todo te luce, todo te luce. Y te digo, la vi semi desnuda, porque ayer la fui a ver al teatro. Claro, fue una función, quiero que me cuenten si fue una función especial, sabiendo que estaban tremendas celebridades mirándote, Verónica. Estábamos Macedo, que les habla, Agustina Lecouna y Mili, una Mili. ¿Qué Mili? ¿Estegman? No, no, no. Ah, bueno. ¿Estegman no pudo venir? No pudo ir. Le matamos un beso muy grande, quizás pueda ir el otro día. Ahora vamos invitando. ¿Cómo va el teatro así? ¿Te gusta? Re contenta, nos va muy bien, la pasamos muy bien, la obra está buenísima. ¿O no? Sí, la verdad que está deliciosa. Tanto Carla como Juan es una obra muy recomendable. Dejas todo, la verdad. Dejan el cuerpo, hay mucha... Ahora lo tengo que ir a buscar hoy. Lo voy a buscar ahora el cuerpo. Lo voy a buscar. Te lo dejas en el teatro. Hasta el domingo. Lo dejas ahí. Dejo todo ahí, después el lunes. Y después volver a casa, Gaspar, ¿llegaste a qué hora a tu casa? Y generalmente Gaspar me espera despierto. Ayer después nos fuimos a cobrar con mis amigas, ¿viste? Porque el teatro es así. Y cuando llegué, Martín me había mandado un mensaje. Disfruta, divertite, tranquila. Total, Gaspar está durmiendo. Y llego y entro a Hurtadillas. ¡Mami, mami! Y cuando tomo a mi mami, hasta las 3 de la mañana estuve con Gaspar. Y es cierto, hablando de la obra un poco y de la vida misma, que tu madre compró, la mandaste a comprar ropa a un sex shop. Claro, para la obra, ¿no? Sí, quería algunas cositas. No, necesitaba algunas cosas. Yo tenía ganas de usar algo que me comprara mi mamá. Algo de mi mamá. Y para esa obra, mamá no tenía nada. Claro, no tenía nada. No tiene por ahí, viste, ligas, portaligas. Al menos que yo sepa, claro. Entonces, estaba justo en Berlín y dije, fantástico. Ideal. ¿Lo usaste en la obra o lo usaste en casa? No, no, para la obra. No, después lo tuve que usar en casa. ¿Lo estrenó en casa o fue antidexto? Casi me lo pongo hoy. Ah. Pues yo le dije, bueno, traeme un collar de perros. Sí. Mi mamá, en vez de traerme un collar de perros, perros, me trajo uno con estrago, para un perrito. Para un perrito, el perrito de barro. Ah, para un carichetoy. Porque la obra habla de sadomasoquismo. Claro. ¿Se ha llevado material a casa? No. No, 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 no. ¿Texto? ¿Texto? Sí, hemos seguido. Sí, sí, sí. Sí, me han tomado la letra. Pero le toma letra, le toma lustro, le toma letra. Sí, por supuesto. Tenía que estudiar. Era la única posibilidad que tenía. Escúchame, y con Minujín, yo te vi la película esta, la de Swinger con Suar. Fue muy gracioso. Ahí también eran pareja, o sea, que se llevan bárbaro actualmente. La llevamos muy bien y aparte de entrada ya tenemos que sacarnos la ropa. Hola, ¿cómo te van? Hay una confianza también, supongo, porque en la película también lo había. En la película, la primera escena que grabamos juntos, bueno, ensayaste, juntaste, lees el libreto, y cuando vienen las filmaciones, hoy te toca, la primera escena que teníamos era hacen el amor en el alojamiento. Entonces ya la primera escena, bueno. Y ahí como se hace ya, te decís, bueno, soy así, mírame, 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 desnudo, ya está. Es esto, es esto, es esto. Sí, igual nos ponemos algunas cositas. ¿Qué se pone en eso? Y, por ejemplo, las filmas. ¿Papel, papel, film? Sí, para unos chonflex acá o no. Para que no se impresione. Para la pesadera, un chonflex acá. Sí, viste, te pones cosas. Yo siempre me pongo algo porque después, viste, en la edición, no, no vamos a mostrar nada, no vamos a mostrar nada. Y después te muestran un timbrecito. Y siempre, por las dudas, me pongo una cosita. Y que eso sé que lo van a tener que cortar segura. ¿Gaspar qué edad tiene? Dos y tres meses. Dos y tres meses. ¿Y te copó mucho la maternidad o querés tener otro? Un montón. Sí, me gustaría. Me da un poco de fiega todo otra vez. Sí. Todo otra vez. Otra vez, sí. Con lo que me cuesta no comer hamburguesas. Además, después, viste, para mi profesión. Claro. No, no, pero bueno, sí, físicamente. Hablábamos antes con Maribel Verdú, ¿no? El tema está de la presión, la maternidad. Ella no quiso entrar en un relato personal de por qué eligió no tener hijos. Pero, Dios, sentimos también que hay una presión más sobre la mujer que tal vez se te pregunta a vos y a Martín no se le pregunta esta situación. Y sí, creo que a los hombres no se le pregunta tanto eso. ¿Querés ser papá? Claro, ¿no? Lo que pasa es que eso no vieda porque lo paren ustedes. Me parece que va más apuntado ahí en un punto. En otro sí es cierto que hay una mirada. Es una cuestión más... Y bueno, si la que lo va a tener, la que va a caer embarazada es la mujer, me parece que se apunta más a eso, más allá del machismo que puede haber. Sí, tal vez. Pero... Este... Bueno, sí, estamos acostumbradas. Sí, pero también es de... Y después, está buenísimo. ¿Te casarías acá, Carlita? ¿Te has casado en Estados Unidos? Me gustaría algún día hacer una fiesta. ¿Harias una fiesta loca? Una fiesta, una fiesta. Acá en el canal. Acá. Acá mismo. Acá. Sí. Asunción 949. Las luces están puestas. Está todo. Es bailable. Es invitado famoso. Es bailable. Tenés un Rosina al lado. ¿Invitarías muchos famosos, poco famosos? ¿Cómo sería esa lista? No, semi, semi. No, habría, habría. Tengo muchos amigos actores. Sí, muchos. Claro. Pero me gustaría algún día hacer una fiesta. Tengo que tener tiempo y ganas de organizar el fiestón. Sí. Pero una fiesta, no el casamiento. No, una fiesta. Pero te vestirías con de largo, vestido blanco, cremita. No. Rosa de oro. No, tal vez me gustaría comprarme un revestido. Bien. Todo por internet. Por internet. Ahí yo te ayudo. No hay ningún problema. ¿El amigo actor es mejor amigo que el no actor? ¿Podemos llegar a esa conclusión o se entiende más? No, ¿la amiga o amigo? La amiga o el amigo, qué sé yo. El tipo del ambiente que te entiende más. Yo tengo más amigas que amigos. Bueno, ponele. Tengo amigos, pero. Ponele. No, no, no. No, no, no. No podemos llegar a esa conclusión. Son distintas. Aparte, mis amigas que no son actrices son tan divertidas. Son muy divertidas. Muy locas. A mí es locas. Más locas que las actrices. Sí, seguramente. Me parece que sí. Como un denominador a lo mejor de tus amigas es como así la locura, la frescura, la cosa. Sí, sí, gente divertida. No gente depre, ni gente que tira pajoba. Si hay que sostenerla, se las sostiene. Hay momentos difíciles en la vida, pero gente que, bueno, que supera. ¿Te imaginas primera dama? Como imaginarme, no me imagino nada. Te visualizas así. No me imagino esto, nada. Sí, nada. Nada. Pero, porque aparte no sé cómo es eso. Esperaré que me vayan diciendo qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo es el protocolo? Si se viste, si se da la mano, no se viste esas cosas. Sí, pero esas cosas más o menos que una vez. Yo le voy a dar la mano siempre. Pero prefiero dar la mano y que me traten de usted. Sería jefa de gobierno. No me tuté. No, no, pero. No sé, esas cosas iremos viendo. Ya he acompañado a hacer una campaña. Pero muy bien Martín, la última elección, muy bien, le fue muy bien. Le fue re bien, trabaja mucho. Colama con un partido nuevo. Le gusta mucho. Sí, un lugar, una decisión de quedarse haciendo. Claro. Que cada vez que me dice lo que va a hacer, yo digo, pero, ¿qué? ¿Y qué es? ¿Y cómo? Pero no. Y siempre es como de una decisión muy de solo, ¿viste? Porque estamos, por ejemplo, siempre nos pasó que estábamos de vacaciones y, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿En marzo son las elecciones? Yo no sé ni fechas ni nada. Y, bueno. Y, bueno, pero yo tengo función. No sé qué hacer. ¿Y qué vas a ir? ¿Y a qué playa vamos, viste? En verano. Bueno, pero ¿qué? Vamos a la playa ahora. Y vosotros me hubieras tromposo. ¿Cómo piensas estas cosas mientras que estás? Claro, claro. Yo me quiero ir a hablar. Yo me quiero ir a hablar. Yo me quiero que me ponga una ola. Muy bien. ¿Quién maneja esa economía del hogar? ¿Tenés la caja chica, la tenés vos negra? ¿Cómo es? Yo tengo, sí. Yo tengo que todo supermercado. Bien. Yo voy a ir a comprar las verduras. Sí. A mí eso me encanta. ¿Te veo ordenada con la plata? ¿Me ves ordenada? No te veo ordenada. No, 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 no. Me parece que eso es un desastre. No, yo tengo un monederito, pongo unos billetitos arrugados. Sí, ayer yo lo vi. ¿Por las viejas? No, puede ser un monederito, que es divino. Sí, yo sé la billetera. Vas con... Van las tarjetas de crédito en un ciudadano. Todo, todo ahí. Te voy a regalar una billetera. No tengo sencillo. Y ayer me quedé sin plata. Sí, ayer se quedó sin plata. Me tuvieron que prestar plata a las chicas. Un subsidio. Me subsidiaron. Fueron a comer y se quedó sin plata. Y yo que fui a ti al terminar. Se va la plata. Vamos a comer, vamos. Y había salido con la plata para ir y volverla. Y Martín dice, che, no, hubiera convenido comprar el tomate dentro de dos cosos porque el tomate baja sube. No, pero a veces me controla. ¿Cuánto? Y se está la arreglada. ¿Cuánto? Pero eso sale. Ay, tenés razón. Bueno, voy a pedir otro presupuesto. Y después termina haciendo lo que yo quiera. Pero siempre él chequea todo. Pero él, cuando ha venido y nos ha contado ciertas técnicas, dice, bueno, ahora si hay inflación, compren ahora mucho. Si tienen que arreglar la casa, arreglen la hora toda. ¿Lo aplica también en la vida de la pareja? Y sí, porque algunas cosas sí porque son estas cosas. ¿Qué querés? ¿Tenés la plata guardada? ¿Qué querés hacer? ¿Queremos irnos de viaje? ¿Queremos cosas de disfrutar? Claro. ¿O se usa? De disfrute se usa. De disfrute. Hablando de disfrute, Banda, tu personaje, es muy disfrutadora. Sí. Y muy gozadora y muy lanzada. Sí. ¿Qué rescatás del personaje? A mí me parece que para mí hacer esta obra era pasar un límite como actriz, como un montón de cosas, pero no solo por la exposición, sino porque era algo difícil, dos actores. A mí me da mucha libertad. Hago lo que quiero, también podía hacer, en este momento, hacer esta obra. Te lanzaste, te lanzaste a hacerla, digamos. De leerla, hacerla. Me devolvió la vida del teatro, otra vez, trabajar con Javier Dolte, hacer, ¿de qué te reís? Yo me estoy riendo de nuestro propio grau. ¿De nuestro propio grau? Su nuevo personaje es muy osado. Usa lencería asado y cositas de cuero. Definamos cositas de cuero. Esa la voy a poner. Esa es la que me va a poner. Cositas de cuero. Me encanta. Debe ser buenísima la obra y de un actor fenómeno. Está genial. Cositas de cuero. Hay que verla, la recomiendo. Todo eso es como un detalle. La gente la pasa fantástica. Muy bien. Se divierte. Es muy divertida. ¿Cuándo y dónde podemos verla? En el Teatro La Plaza. Sí. De miércoles a domingos. Horarios maravillosos. La obra dura una hora y pico. Una hora y pico. Muy llevadera. Salís tempranito y te vas a comer algo. Es un buen horario. 20 horas. 20, 30. 20, 20, 30. A las 10 estás comiendo. Sí. A las 10 ya estás comiendo. Sí, saludas a los actores 10 y media como mucho. Sí. Saludan en el LATER. Y si van de parte de AM se llevan un látigo de regalo. 5%. Sí. 5% de descuento en látigos. Estamos profilácticos porque hay que cuidarse. Sí, obviamente. Sí, sí. Siempre es un placer, Terence Carlita. Gracias por invitarme. Gracias por haber venido. Un placer. Juan también, deliciosa. Muy bien. Feliz taciones a ambos. Yo les debo la visita. Te espero. Sí, señora. Sí, va a ir, va a ir, va a ir con la Malula. No, termino ahora la NBA y voy y la agarro a mi señora. De los pelos y voy. No, sí, sí, muy bien. De los pelos. Este aplauso para Carlis arrodillado. Nos despedimos. Se quedan con los cintas. Adiós. Chao. 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 Chao.